¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que en el capítulo anterior tuvimos que desactivar unas cosas para desactivar el sistema de seguridad de Alexander Gill y poder acceder a esta zona que ya accedimos, que estaba la máquina esta, creo que van a venir Splicers... Uy, vale. Vale, eso lo tenemos lleno, lo cogemos todo, ¿no? Por ahí vemos el bot de Alexander Gill correteando. Uy, se escuchaba como la cámara de seguridad que hubiera detectado algo. Vamos a leer la misión. Dirígete al laboratorio de Plasmidos. Llegar a Alexander Gill. Fontaine Futuristics está bajo el control de un científico brillante que trabaja para Frank Fontaine. Su nombre es Gill Alexander. Lo más probable es que controle el acceso al complejo secreto de debajo de Fontaine Futuristics en el que Sofía Lam tiene retenida a Eleanor. Así que tenemos que dar con él para llegar hasta Eleanor. Y tenemos que dirigirnos al laboratorio de Plasmidos. Ya tienes acceso a la esclusa que hay detrás de Fontaine Futuristics. Esto es lo que desactivamos en el capítulo anterior. Gill dice que te permitirá acceder al laboratorio de investigación de Plasmidos oculto. Dirígete al laboratorio de investigación de Plasmidos para recibir más instrucciones sobre cómo encargarte de Gill del presente. Del Gill del presente. Vale, pues vamos para allá. Es mío, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Te queman, ¿no? ¡Ay, no! ¡Le ha quedado nada! ¡Oh! Se han cargado el bot. Vale, vale, vamos, vamos, vamos. El último sobraba, pero bueno. Es que a veces que con el fuego se... Se queman y tal y no necesitan un último disparo, pero hay veces que sí que lo necesitan. Vale, tenemos que ir para allá. Creo que investigué. Sí, investigué todo. ¿Tenemos que ir para arriba o para allá? Vale, es por aquí, es por aquí. No me fastidie. Yo no estaba preparada para esto. Vale, 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 vale. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. Me he motivado yo ahí, como suelen ser más duros. Vale, vale, hay uno... Ya la he visto, ya la he visto. Dame, dame, dame. Dame todo lo que te he enviado, vale. Ay, no me gustan... No me gustan estos. Vale, vale, vale. Oye, ¿me vais a dejar avanzar o qué? No paráis de salirme, che. Y que estaba ahí. Oh, vamos a avanzar, porque es que si no... Vale, vamos a ver primero la munición, porque no sé, no tengo ni idea de cómo estamos. De remachas es que he gastado un montón ahora mismo. Así, perfecto. Venga, uno de estos. Y así, lo dejamos así. Vale, vamos a cargar. Vamos por aquí. Ahí los pescaditos. Por aquí bajé. Ah, sí, por aquí bajé. Ah, ¿tenemos que salir al exterior? Si tenemos que salir al exterior, igual cambiamos de zona. Lo digo porque nos quedan dos Little Sisters que salvar. No sé, bueno, cómo nos avisan. Eh, bueno, vamos a piratearlo y ya está. Vale, en total ya no nos dan botiquín tampoco. Eh, busca la entrada al laboratorio de plasmido. Vale, no, entonces, además, de todas formas, aquí no nos han salido más Big Daddy con Little Sister. A lo mejor en esta nueva zona, que sigue siendo parte de donde estamos, a lo mejor ahí sí que salen. Esta musiquita es inquietante. ¿Tenemos que caernos? Uh, así como un cosquillado en el estómago, en plan vértigo. Vale. ¿Y por detrás? No, creo que no podemos ir por detrás. Ah, vale, sí, sí, sí que podemos agacharnos. Vale, aquí tenemos que mirar bien porque sabéis que hay gusanos de amor. Ahora si no he olvidado los tiempos en que hacía negocios con esa gente, esa estación oxígena oculta una especie de pasadizo secreto que lleva abajo. Si la me está escondiendo a Elianor, será allí donde esté. Vale. Es que ha vibrado mucho. Vale, no quiero mover mucho la... Quiero mover suavemente la cámara porque no sé por qué debajo del mar, moviendo así mucho, me da mareillo. Aquí no se ve nada, no me gusta. Investigación y desarrollo sobre Plasmidors Fontaine. Oh, me da que esto nos va a dar más de un susto, eh. Y más yo que me asusto fácilmente porque no se ve mucho. ¿Esto se puede matar? No. Encima ha escupido cosas, vale. Creo que nos indica el camino. No me disparen nada, eh. Vale, espero que aquí haya más luz, por favor. ¡No hay luz! Dios, esto me da muy mal rollo. Me temo que las luces me molestan mucho. Hasta que vengas, permanecerán apagadas. Localiza los interruptores, púlsalos y vuelve aquí para restablecer la energía, por favor. Maldito Gil, encuentra y activa los cortocircuitos. ¿Aquí no hay para activar? Bueno, vamos a llevar una de sustos en esta parte, pero vamos. Vale, bien. Jope, eso ya lo tengo. Lo tengo lleno, además. Creo que no necesitamos nada. Gelinga, sí, bien. Vamos bien. Vamos bien de todo, así que... Vale, aquí hay unas escaleras para bajar, pero vamos a mirar por esta parte. De ahí es de donde hemos entrado, ¿no? ¿Hay otra entrada? Sí, 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 sí. Vale, ya tenemos mini torreta. Vamos a piratear esto también. Vale, no me da nada porque lo he hecho en pirateo verde, pero bueno. Vale, podemos ir a la cámara de apaciguamiento. O podemos ir, que era lo otro. Vale, aquí hay otras escaleras. Es que no sé si llevan a lo mismo. Vale, vamos a ir a la cámara de apaciguamiento básicamente porque es lo único que está escrito. Ay, no me gusta. Ah, mira, ahí hay uno. Sofía dice que el altruismo perfecto era solo una fórmula que espera que despejemos la X. La inteligencia y la conciencia no son lo mismo, afirmaba. Y naturalmente la conciencia del yo se convierte así en una obsesión. Así que, si pudiésemos eliminar mi percepción del yo y dotarme de la capacidad cognitiva de servir al bien común, podríamos crear al primer utópico. De este modo, según Sofía, se realizaría la utopía. Vale, eh... Vale, por aquí creo que bajábamos... Ah, vale, por aquí era por las escaleras cuando bajábamos. Buah. Ah, vale, pensaba que se iba a levantar. Yo creo que el otro va a estar más lejos. El doctor Alexander ha aceptado las dos medidas del proyecto nuevo utópico. Se convertirá en una especie de quimera ascendida, anfitrión de todas las mentes de Raptor, y accederá a su ADN con el Adam que hemos reunido. Y, a partir del trabajo de Suchon, he desarrollado un conjunto alternativo de restricciones conductistas. El doctor Alexander vivirá literalmente para fomentar el bien común. Su amor y su lealtad se repartirán equitativamente entre toda la raza humana. Vale, no me gusta avanzar y más en esta zona oscura, porque es que cuando están hablando no se escucha bien si vienen splicers o qué. ¿No puedo salir? Ah, vale, entonces lo otro está por aquí. Es que no he visto la otra palanca. ¿Qué ha sido eso? Yo no he sido. Yo estaba quieta en ese momento. Vale, ¿dónde está la otra palanquita? Es que no veo nada, che. ¿Esto lo había cogido? Vale. No, ay, Dios mío. Vale, ah, vale. A lo mejor tenemos que ir por aquí. Creo que esto es zona nueva. Míralo, aquí está, menos mal. Vale, bien. Bien. Ahora sí que me sale la flecha. Vale. Vale, aquí, aquí, aquí. Vale, no ha costado tanto. Lo único es que como vas a oscuras, no te aclaras. Sofía y yo sabíamos que crear al primer utópico tendría un alto coste, amigo mío. Necesitábamos a alguien que contuviera todo ese Adam. Las mejores mentes de Rapture. Un sujeto voluntario, es decir, yo. Qué creído se lo tiene el amigo, ¿no? Eso, eso, enciéndeme la luz. Que así voy más tranquila. Vale, ¿y ahora qué? ¿Tenemos que volver? Ah, no, vale. Había una puerta. Me imagino... Lo que has visto en ese tanque, soy yo. Y me temo que a Eleanor Lamb le aguarda algo menos físico, pero no menos grotesco. Este tanque de fauna de las profundidades marinas es el modo ideal para deshacerse de mí. Pero antes debes conseguir plantas imbuidas de Adam para hacerme salir. Las babosas se alimentan de ellas, y ahora es lo único que quiero, al parecer. He dejado una muestra aquí para que sepas qué debes buscar. Vale, recoge cuatro plantas imbuidas de Adam. ¿Y la muestra que has dejado? Aún así, aunque haya activado la luz, no os creáis tampoco que está esto muy iluminado, ¿eh? Vale, aquí era. No me tenía que haber alejado de aquí, pero bueno. Vale, ya tenemos una planta. No puedo moverme por aquí, es que pensé que aquí fuera había... No, 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 no. Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. ¿De dónde acaba de salir este? O sea, estaba ese, que me lo estoy cargando ya, y de repente aparece este y me golpea. Esto no es serio. Vale, espérate, que estoy pensando. Encima, encima viene... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Joder, macho, ¿por qué me asusto? Si yo sabía que venían por mí. Ay, Dios mío. No, esto no, es que creo que había un botiquín en alguno de estos sitios y no lo he podido coger porque estaba... Ah, no, vale, hay máquinas. Mira, ahí está el botiquín. Ah, vale, por aquí. ¿Podemos salir? No, pero no sé. Vamos a seguir la flecha, vamos a seguir la flecha. Vamos a seguir la flecha. ¿Esto no es una flor de esas? Pólipo hipnótico. Dame, dame la jeringa, Ivy. Vale, tenemos que salir por la otra puerta, entonces. ¿Esto lo había pirateado? Sí, vale. Vamos a tener que salir al exterior por aquí. Madre mía, qué mala leche enviarme a dos Big Daddy de esos. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Hola, ¿hay alguien por aquí? Vengo en son de paz. Yo solo quiero plantas, ¿eh? ¿Eso es una cámara? Vale, vamos a usar nuestro pirateo. Vale, que es que no sé si en esta zona va a venir mucha gente o qué. Vale, eso es para desactivar. Aquí no hay nada más. Me hace gracia los cadáveres que están con las jeringas y vi ahí clavadas. Ese no se levantará, ¿no? Ah, mira, hay otra allí. Vale. Botiquín. Dan muchos botiquines en esta zona. Otro botiquín. Vale. Cuando dan tantos botiquines... Malo, malo, malo. Malo, malo, malo. Porque eso es que... Se va a complicar mucho la cosa. Vale. Creo que estoy preparada. Es que... Me da que esos dos Big Daddies que hay ahí se van a levantar. A ver si podemos piratear tranquilamente. Sí. Vale. Si no se levantan ahora, cuando coja la planta, se levantan. Pero cien por cien. ¿No puedo coger la jeringa? Sí. Había otro. Había otro por ahí, creo. Creo que lo he visto desde arriba. Vale, vamos a mirar el cajón. Es que quiero investigarlo todo antes de coger la planta. No sea cosa que luego no se pueda. Vale. Ah, no tengo... Es verdad, no tengo ya de la... De la perforante. Bueno. Vienen. Vienen, vienen, vienen. Los oigo. Los oigo. Los oigo. No puedes andar correteando por los laboratorios en ese estado. ¿Y ahora qué? No quiero. Oh. Hijo de bitch. Me ha cerrado la puerta. Espérate que no veo. No veo. Oh. Ay, ay, ay. Pero... No puedo moverme. No puedo... Ahora, ahora, ahora. Espérate, amigo. Amigo, amigo. Que somos brothers. Que somos brothers. Sí. Vale. Muere, muere. Muere, muere. Creo que había otro, ¿eh? Hola, me he quedado... No, no, no me he quedado sin money. Vale, vamos a tirar. El médico a mí me importa poco que sea el médico. ¿Se ha gritado morado? Dios, ha habido un momento que no podía moverme toda la niebla. Vale, pensaba que iba a explotar esto. ¿Dónde están las manos? Sengler, Sengler, no me caes bien. Tu cuerpo comienza a deshacerse. El deseo de encontrar a Eleanor te llevará a la locura. O al coma. No tienes ningún derecho sobre ella. Tu diseño fue uno de los mayores pecados de Raptor. Pero insistes. ¿Por qué? Cállate, mala madre. Mira que hacer lo que has hecho con tu hija. Pobre Eleanor. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Vamos al lío. Venga, vamos al lío. ¿Tengo de esto? No. Calla, calla. Ay, mierda, 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 mierda. ¿Pero por qué un bot y todo? Ay, 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 ay. Quiero cargarme al bot. Estoy gastando aquí de todo, de todo. Vale, bien, bien, bien. Dios, cómo me han dejado. Estoy por volver atrás y coger todos los botiquines que habían por ahí. Porque madre. Madre, madre. Cómo me han dejado. Vale. Ay, 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 ay. Va, muere. Vale, necesito comprar, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, que brilla. Pero no es el momento ahora. Mira, necesito recuperarme. ¿Esta no la había pirateado? Qué raro. Sí, he pirateado todas. Ah, ha caído el botiquín por ahí, pero no se veía. Vale, vamos a poner esta. Vamos a mirar. ¿Por qué? Necesito cosillas. Vamos a comprar botiquines. No, pero jeringas sí. Así está bien. Remaches también. ¿Así? Vale. Es ese que me había cargado antes, ¿verdad? Sí, eran los dos de antes. Vale, lo mismo. Necesito botiquines ahora. Vale, vamos a... De esta. Y eso porque me parece que van a salir bastantes Big Daddies por aquí, ¿eh? Vale. No había otra máquina. Mira, esta. Está en mi botiquín. Yo lo siento, pero tengo que volver a por mis botiquines. De hecho, creo que no hacía falta ni avanzar mucho. Creo que aquí ya habían dos. Oh, mira. Esto no me había dado cuenta antes. No hay mal que por bien no venga. Bueno, es el fin de la serie alfa. El mecanismo de vínculo ha funcionado demasiado bien. Esa chiflada de Tenenbaum mordió la mano de la compañía, devolviendo su condición humana a algunas de las niñas vinculadas. Otras sucumbieron a los splicers. De cualquier modo, el trauma fue demasiado para los protectores. Acabar unidos de furia o en coma. Podemos controlar sus agresiones suicidas como soldados de infantería. Y ya. Hoy he visto uno arrodillado junto a un jardín de las recolectoras, llorando. No sé si por aquí podrán venir, porque hay veces que caen el splicers hasta donde... De zonas que están cerradas, así que voy a poner dos por si acaso. Vamos a poner la mini torreta. Toma, ve recolectando porque vamos. Creo que van a venir ya. Vamos a poner otra aquí y... Y esta. Antipersonal. Vale, y hay uno que... Espera, 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 espera. ¿Qué es eso? Ah, vale, es este. Vale. ¡Hala, hala, hala! ¿Vienen mis daddies ahora? Espérate que este es esta. Madre mía, ¿no? Es que estoy flipando. Big daddies, big daddies. Tic-tac, tic-tac, eso digo yo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, los bots cuando vengan, ¿no? Ya he terminado. Vamos, pequeña. Madre mía, que me estoy quedando sin nada. Venga, venga, venga. Venga. Sí, soy yo. Soy yo. Qué lenta eres, cariño. Qué lenta eres. Madre mía, me he quedado... Y todo lo que había comprado... Me lo he fundido, vamos. Pero rápido, ¿eh? Dame cositas. ¿Dé más cuerpos por aquí? No. Por aquí nada, nada, nada. Vale, cajitas. Con que me den dinero... Esta que... Vale, esta ya está. Con que me den dinero sobra. A mí me ha rayado mucho el Big Daddy. Que había venido un Big Daddy. Vale. Vamos a ir abajo, que abajo creo que había... Una máquina, ¿no? De... Esta, esta, esta. Ay, gotiquín. Vale. Vamos a poner esta. Madre mía. Madre mía. Cómo nos han dejado. Uy. ¿Y este? Este no lo había visto. Vale, eso no lo puedo coger. Vale, vamos para arriba, que había otro y así... Rescatamos a esta Little Sister. La pirata de Adota. Ah, mira, ahí hay un botiquín, ¿eh? Eso es bueno saberlo. Botiquín ahí. Vale, vale, vale. ¿Dónde estaba el otro cuerpo de Adam? Ah, míralo, está ahí. Remaches trampa no lo queda. No, de hecho, vamos a ir a comprar. No, esta no. Vale. No, tranquila. Mira, justo lo que quería comprar, remaches. Pues... No, no hay remaches aquí. Vale, vamos a comprarlas en el otro. Por favor, que no me venga Big Daddy ahora. Vale. Creo que había comprado botiquín. Vamos a comprar dos. Es que los remaches siempre son bien. Lo que pasa es que si viene Big Daddy, prefiero poner... Prefiero poner de lo otro. Ah, mira, ahí hay uno de salud que no hemos cogido. Así que eso es bien. Creo que me voy a poner yo aquí. Porque supuestamente de aquí, de detrás, no creo que me vengan. Y vamos a poner mi torreta. La ponemos aquí. Y tenemos los arpones trampa. Aquí están. Pero es que no me gustan mucho los arpones trampa. ¿Por qué no se han puesto? Bueno, es verdad que de ahí no pueden venir. Sería de aquí. ¿Veis? Se va hasta allá. Yo lo que quiero es que vaya de ahí a ahí. No, encima no van a llegar, pero bueno. Bueno, este sí, ¿ves? Este sí que está bien puesto. Vamos a poner uno allí. Vale. Bueno, pequeña, te dejamos aquí. Sí, Adam. Adam, verás tú el Adam. ¿Es mamona? Vale, yo aquí. Venga, date prisa. Uy, se acaba... Creo que el... Eso no me gusta nada. Se acaba de quitar... Se acaba de quitar una. Vale, vale, vale. Se están quitando las trampas, ¿eh? Vienen casi todos de allí, ¿eh? Veamos, ¿eh? ¡Vamos, pequeña! Deprisa. Todo bien por allí, ¿eh? ¡Ay, espera, espera, espera! Creo que estaba poniendo las gafas bien. Creo que venía alguien por allí. Por allí. Por allí. Sí, venga, vamos, date prisa. Sí, papi, papi, papi. Vale, vamos a coger dinero porque vamos. Aunque mira, el sitio donde me he puesto ahora no... Vale, vamos a... Vale, vamos a... Hacer esto. Botiquín, for me. Vale, esto ya está. Por aquí tienen que haber muchos, ¿eh? Que ves que han venido todos por aquí. ¿Y esto? ¡Ay, no! Lo tengo lleno. Vale. Tenemos que ir para allá, pero prefiero primero... Uf, jeringa Sibi. Jeringa Sibi, pero vamos. Uh, ¿dónde está? Se ha escuchado muy cerca, ¿eh? Mira, aquí. Aquí hay uno. ¿Vendrá la Big Sister? Es que hace tiempo que no... No hace aparición estelar y... Cada vez que da pasos de esos me... Como que me asusto. Hace tiempo que no hace aparición estelar y... Vale, remache, bien. No sé, ¿eh? Me da que... Venga, va. Vamos allá. Adam. De nada. Ay, mirala, qué bonita. Ya, corre. Antes de que venga alguien. Vale, ya, ya se sube. Quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. ¿A ti te he cogido? Es que no había desaparecido. Quiero ir aquí. A ver qué tenemos. Eh, los... Las ranuras de tónicos ya sabemos que la... Ya sabéis que la tenemos totalmente... Ya llenas. Ahí, vamos a ver. Podría llevar más plámidos, pero si os dais cuenta... Siempre uso el eléctrico, es el que más me gusta. Creo que es más útil también. Porque el de fuego, por ejemplo, quitaría un poquito como... Eh, los disparos de la remachadora. Pero para eso ya tenemos la remachadora. Y lo malo del de fuego es que sí, le va quitando un poquito de daño. Pero lo bueno de la eléctrica es que los deja como un poco inmovilizados. Y eso es lo bueno. Vale, a ver. Yo creo que... No sé si cogerme una ranura de plasmido por coger, simplemente. Pero es que no sé qué llevar. Rápaga invernal, llena de seguridad. Hipnotiza a tus enemigos. Bueno, eso no estaría mal. Ahora que están saliendo bastante el Big Daddy... Vamos a llevar esta. Hipnotiza a tus enemigos para que se peleen entre ellos. Vale. Carga para reclutar lices para tu causa. Oh, eso de ilumina la sala me ha gustado. A cocinar. Cárgalo para desencadenar una explosión. Con esto supuestamente iluminamos la sala. Este me gusta. Vale. Lo vamos a ir dejando ahora mismo. Porque damos una media horilla. Aquí hay más plantas, ¿no? Ahí estaba con... Oh, lo estaba con munición perforante. Mira, eso es lo que... Iba a cambiar el plasmido del juego. Ay, ¿por qué no se...? Creo que hay una cámara de seguridad por ahí. Creo que hay una cámara de seguridad por ahí. Porque me ha parecido escucharla. ¿Ahí? ¿Qué hay? No, no se puede pasar por ahí. Es eso de ahí, ¿verdad? Lo que ha sonado. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Vale. Ya está, ¿no? Sí, vale. Vale, vamos a llevar... No, vamos a llevar esta porque de la otra... Mira. Un Big Daddy. Para... Para recolectar a Adam. ¿Qué es por aquí? Vale, no hay nada. Pensaba que era un botiquín. Oh, mira, qué cositas, ¿eh? Pero... Todo, oye, ¿no? Vale. Vamos a piratear primero esta. Lo dejamos así. Vale, tenemos que ir por aquella puerta. Me imagino que por esta a lo mejor es al final. Cuando hayamos llevado todas las plantas. Vamos a piratear. Vamos a ver si podemos caer en lo azul. Ay, no, 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 no. Qué tonta, qué tonta, qué tonta. Qué tonta. Ya, ya está, ya está, ya está. Tranquilo. Tranquilo. Vale. Madre mía, estoy más pelada. Estoy más pelada con lo bien que habíamos empezado el capítulo. Vale, ¿y esta puerta? Oficina de vigilancia. Vale, pues yo creo que vamos a dejar el capítulo aquí. En el siguiente... A ver. Uh, la que se va a liar aquí. Sí, pues sí, mira. Dejamos el capítulo aquí. Ciérrate puerta, ciérrate, ciérrate. Que quiero dejar el capítulo tranquilamente. Lo dejamos aquí. En el siguiente vamos a encontrar a nuestra última... A nuestra última Little Sister que rescatar. Y bueno, pues a ver si llegamos... A ver. Lo que tenemos. Ah, bueno. A ver si terminamos de recoger las dos plantas que nos quedan. Es verdad. No sé por qué estaba pensando que ya teníamos las plantas. Y bueno, pues... Claro, lo de las plantas. Conocido como Alex Magno. Se esconde dentro de un enorme tanque. Ah, vale, vale. Vale. Se me había olvidado por un momento. Madre mía. Con todo lo... Con toda la acción se me olvidan las cosas. Que las cuatro plantas es para hacerle salir a Alexander Gill. O Gill Alexander. Y bueno, pues nada. En el próximo capítulo haremos eso. Yo creo que ya recogeremos las dos plantas. Entonces rescataremos a la Little Sister. Y a ver si ya en el próximo podemos acceder a la parte donde está Eleanor. Y bueno, me imagino que no la encontraremos enseguida. Pero yo creo que ya estamos más cerquita de reunirnos con ella. Y me imagino que de acabar con Sofía Lamb. Que yo creo que será nuestro principal enemigo de este Bioshoctor. Y nada, no me enrollo más. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.